Invitan a celebrar la historia y patrimonio de Playa del Carmen con un evento denominado Siente el Corazón de Playa, esto a manera de homenaje y tributo a los primeros pobladores de esta ciudad, mediante música, gastronomía, cine, fotografías antiguas y artesanía local, según dio a conocer una de las organizadoras, Erika Lozano. La también promotora cultural convocó a que los habitantes locales acudan a esta celebración en el Parque Fundadores el próximo 21 de abril para disfrutar las diferentes actividades que se expondrán de 5 de la tarde a 10 de la noche, en donde participarán más de 100 artistas locales, con música de son jarocho, pinturas, 200 fotografías antiguas, relatos y leyendas de la historia de Playa y su evolución junto a cortometrajes que se han filmado aquí. Siente el Corazón de Playa es un homenaje y un tributo a Playa del Carmen y a sus fundadores. Lo hacemos como una fiesta del décimo aniversario de Revista La Quinta, el cual hace un tributo a Playa del Carmen y conjunta diferentes expresiones artísticas, culturales y gastronómicas en Parque Fundadores el 21 de abril. El evento se desarrollará con diferentes exposiciones fotográficas como tributo a los abuelos de Playa, que son más de 200 fotografías. Esta nos proporciona la Casa Ejidal de Playa del Carmen y lo hacemos en conjunto con Unidos por Playa. Además, en el evento estarán exponiendo diversos materiales visuales, dos empresas de gran trayectoria en la ciudad que han dado testimonio del desarrollo del que ahora es uno de los principales destinos turísticos del país y de gran preferencia en todo el mundo, según una gregola organizadora. Otras actividades en el festival Siente el Corazón de Playa serán el tejido de hamacas y bordados, manufactura y exposición de artesanera local y una muestra gastronómica.